Yo quisiera que me perdone Pues no voy a continuar, ya yo no quiero seguir Engañándote, el cariño que te brindo Los besos que te doy son de hipocresía No siento nada por ti Y esa es la triste verdad Que el corazón y el lío tienen que entender Y como soy bien sincero, te lo digo mujer Lo nuestro no puede ser No puede ser porque son tantos los motivos Cositas que tienes tú Defectos que tengo yo Y como soy bien sincero, te lo digo mujer Lo nuestro no puede ser Y como soy bien sincero, te lo digo mujer Lo nuestro no puede ser La vida no se llama vida Y como soy bien sincero, te lo digo mujer Lo nuestro no puede ser Lo nuestro no puede ser Y como soy bien sincero, te lo digo mujer Lo nuestro no puede ser Y como soy bien sincero, te lo nuestro no puede ser Y esa es la triste verdad Y como soy bien sincero, te lo nuestro no puede ser Y como soy bien sincero, te lo digo mujer Y la vida no se llama vida Y la vida no se llama vida Lo nuestro no puede ser Y yo no quiero seguir engañándome No puedo seguir culpándome Y como soy bien sincero, te lo digo mujer, todo esto no puede ser Siento tener que decirse que todo ha acabado, lo siento mujer Y como soy bien sincero, te lo digo mujer, todo esto no puede ser Para cambiar la vida con toda suerte, ahora hay que cambiar el odio por amor Dudia Espinosa